Bienvenidos amigos a En La Web, hoy iniciamos un programa cargado de información finalizando la semana y vamos a hacer como siempre este recorrido por los temas más trending del día. También queremos de inmediato recordarles que ustedes pueden descargar nuestra aplicación móvil para que tengan toda la programación de nuestro canal al alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic, EVTV, esa es el nombre de esta app. También si usted tiene en casa un Apple TV de cuarta generación lo puede usar para estar en sintonía de nuestra señal y así estar siempre informados y conectados. Nuestras cuentas de las redes sociales es arroba EVTV Miami, esto es en el Facebook, en el Instagram y también en el Twitter. Esa última red social sirve de plataforma para una pregunta diaria que consultamos y dice cree usted que el sexto aumento de salario mínimo de este año anunciado por Maduro solucionará los problemas de Venezuela. Hasta ahora 97% dice no, 3% dice no sabe y hasta ahora nadie ha considerado que sí, que sí va a ser la solución. De inmediato nosotros también pues saludamos a toda la audiencia del Instagram Live quienes también nos sintonizan a través de esa pues red social. Iniciamos nuestro recorrido acostumbrado por los medios comentándoles que Venezuela amanece con un nuevo incremento sustancial del salario mínimo. Una medida que genera contundentes reacciones desde hace días el propio sector comercial pedía un aumento del sueldo mínimo aunque reconocía públicamente que esta acción estaba muy lejos de ser la solución a la grave crisis. Por su parte los comentarios de los ciudadanos de a pie contrastan esta opinión porque se ha desatado la incertidumbre en torno a cuáles serán las consecuencias que va a estar generando este sexto aumento del salario mínimo en Venezuela durante este 2018. Vamos de inmediato a leer o a brindarles más detalles de esta nota esto con respecto al portal de Caragota Digital señala conozca 25 puntos claves de la alocución de Maduro sobre el aumento del salario mínimo. Este anuncio presidencial fue realizado este jueves a 100 días de la implantación de su plan de crecimiento y recuperación económica. El presidente Nicolás Maduro puntualizó la noche de este jueves en un mensaje en cadena nacional de radio y televisión. Vamos a ver si pueden mover la nota. Algunas reconsideraciones y nuevas metas para una mejor comprensión y dice allí los puntos. Venezuela no necesita ayuda del exterior, jamás pedirá asistencia porque no somos mendigos. Pidió a la OPEP defender los precios del barril de petróleo que ha perdido 18 dólares en los últimos 15 días. Afirmó que la recuperación del salario funcionó durante 45 días y después Estados Unidos saboteó el plan. Reiteró que todas las tablas salariales están ordenadas según el Petro. Afirmó que el plan no sale en ningún libro de economía y es tan innovador que no tiene precedentes en el mundo. Así es que vean ustedes, esto es tan solo algunos de los principales puntos que señala este reporte de Carauta Digital en su versión sobre este importante anuncio que se dio a conocer a través de Nicolás Maduro en esta alocución presidencial. Con respuesta a esto, las redes sociales están inundadas de insultos contra el presidente Nicolás Maduro. Así es, hay toda clase de improperios. Nosotros lo que vamos a hacer es leer el feed para que ustedes tengan una idea de todo lo que está circulando en Twitter. Y pues vean allí ustedes, dice, pues algunos de los tuits, dice ¿Quién le dijo a este ser que lo que acaba de anunciar es alegría para el pueblo? La hiperinflación nos está consumiendo. Así es que dice aquí leyendo la nueva gran idea de Maduro. Increíble, pues la cantidad de expresiones, fotografías, pues indignación, incertidumbre por parte de los venezolanos porque hay miedo, señores, en la población de qué va a ocurrir con los precios ahora que se aumenta de esta manera tan abrupta el salario mínimo y pues las distintas áreas de la economía van a tener gran consecuencia. También dice, felicidad, recuperación, ropa en Cajas Club. Yo quiero comprar donde compras tú la comida y la ropa. Quiero comprar, yo quiero comprar donde compra Delcy Rodríguez. Yo soy una profesional honesta. No me puede someter a vivir de una caja. Y es parte de los comentarios que están pues inundando todas las redes sociales. Otra usuaria, ya que dice, yupi, yupi, esperaré a ver a los vecinos vendiendo el pernil. Deben estar felices, bonos clap, perniles, niños Jesús. Es que no son más arrastrados porque no hay más piso. Por eso no acepto que ningún chavista me venga a dar lástima pidiéndome a cada rato. Bueno, increíble la actividad que hay en redes sociales con respecto a este tema y sobre todo cómo los usuarios se expresan en cuanto a este tema del salario. Pero vamos a pasar ahora también al portal de La Patilla que nos ofrece pues esas noticias que están encabezando su versión noticiosa de este viernes finalizando la semana. Hospitales de Venezuela en ruinas, camas rotas, cortes de agua y escasez de comida. Algunas de las fotografías en donde se denuncia el crítico estado de los centros de salud en nuestro país. Seguimos chequeando Trump y Macri preocupados por Venezuela. Ya empieza a sentirse pues el tema Venezuela en esta importante cumbre del G20 que se va a estar llevando a cabo en Argentina. Ya pues la mayoría de los mandatarios por cierto han arribado a ese país. Y seguimos revisando. Holanda donará 4 millones de euros para atender a migrantes venezolanos. Una nota que pues también se venía comentando sobre todo por el encuentro entre pues autoridades de ese país con el gobierno colombiano. Maduro echa más gasolina a la hiperinflación con ajuste salarial de 150% y amenazas de nuevos controles. El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves cuando se cumplieron los primeros 100 días del ineficaz plan. Bueno, este plan que se había puesto en marcha para la recuperación económica como lo ha denominado el régimen. La Organización Mundial de la Salud preocupada por incremento de casos de sarampión. Venezuela, uno de los países con más brotes de la enfermedad. Una de las tantas notas. Se ha sentenciado Gabriel Jiménez Saray a tres años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero. Una nota que también vamos a estar pues ampliando más adelante. Economistas consideran que el nuevo aumento salarial será cubierto con dinero inorgánico. Y es que bueno, como les comentábamos, no solo los usuarios sino también los propios pues analistas económicos han estado utilizando las redes para expresarse en torno a este tema. Por su parte, la sentencia al banquero venezolano Gabriel Jiménez ha congestionado pues la circulación también en redes sociales. Hemos pues notado la indignación y el rechazo de muchos usuarios quienes consideran que tres años de prisión como sentencia no es suficiente para este personaje que está involucrado en estos terribles casos de lavado de dinero. Vamos a ampliar los detalles de esta información porque por supuesto es una nota coincidente la mayoría de la prensa en Venezuela. Sentenciado Gabriel Jiménez Saray a tres años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero. Ahí está esta información. Vamos a leer la versión que pues da la patilla de esta nota. Gabriel Arturo Jiménez Saray de 50 años, ciudadano venezolano que reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del banco Peravia fue sentenciado hoy a tres años de prisión por el juez de distrito Robin Rosenberg del distrito sur de Florida. Jiménez se declaró culpable bajo el sello el 20 de marzo del 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que como parte del plan conspiró con el co-conspirador Raúl Gorín Belisario de 50 años y otros para adquirir Banco Peravia en República Dominicana a través del cual ayudó a lavar dinero de sobornos y los fondos del plan. Esta nota está por supuesto en casi todos los medios locales y también sobre todo de acá del sur de la Florida, pero vamos a saquear el Twitter porque allí también hay circulación de comentarios y de información en torno a este tema. Dice Pedro Mario Burelli en su cuenta en Twitter, sentenciado a tres años de prisión, Gabriel Arturo Jiménez Saray, venezolano, residente en Chicago, Illinois y ex dueño del Banco Peravia en República Dominicana, socio criminal de Raúl Gorín y taggea al canal Globovisión, confesó y ahora coopera con agencias federales. También coloca la información del Departamento de Justicia. Otra usuaria, el venezolano Gabriel Jiménez Saray, fue sentenciado a tres años de prisión a tres años de cárcel por lavado de dinero y sobornos. El ex propietario del Banco Peravia en República Dominicana se había declarado culpable el 20 de marzo del 2018 por los delitos tras un acuerdo judicial en el que también está implicado Raúl Gorín. La etiqueta de este viernes 30 de noviembre. Seguimos chequeando, cae otro choro de lavanda del tuerto Andrade, cantó y se declaró culpable. Gabriel Arturo Jiménez Saray, venezolano, expropietario del Banco Peravia en la República Dominicana, fue sentenciado a tres años de prisión este jueves, lavado de dinero de mil millones de dólares. Es parte de lo que hay en Twitter. Nosotros por lo pronto hacemos nuestra primera pausa. Al regreso no se pierdan en la web. Gracias por ver el video.